¡Bueno, fueis bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club! El día de hoy traemos sorpresita porque han cambiado un poco algunas cosas dentro de la página Lo más importante de todo, descripción de este vídeo tendréis el ganador del último vídeo de Skin Club En el cual había de sorteo un AK-47 Case Hardener que nos quedamos con las dudas Pero os tengo a decir que tiene bastante azulito, ya sabéis que el referente al azul que tenga cuesta más o menos No tiene el azul en la parte que más cuesta, pero tiene toda la punta y parte del cargador Está muy guapa, así que el ganador lo tenéis en la descripción Hoy va a haber también sorteo ¿Qué tenéis que hacer? Pues igual que el ganador de la semana pasada Hacer cuatro pasos muy fáciles, dejar me gusta en el vídeo, un comentario, estar suscrito y compartir el vídeo Y obviamente que haya pruebas, lo decís por Instagram mencionarme, por Twitter mencionarme, por Facebook mencionarme Para que en el momento que haya un ganador, revisar si lo compartió por alguna red social y ya estaría, tendremos ganador Bueno, como ya sabéis desde el link de la descripción, antes os hacían un 10% de descuento solamente en las tres primeras cajas A día de hoy lo han cambiado y os van a hacer un 10% de descuento en el primer depósito, sea lo que sea, la cantidad que sea Y además de eso, dependiendo lo que metáis, si le dais aquí al más, veréis que también os dan un bonus En este caso yo tengo 654, calculando así rápido, pues unos 580 dólares para que nos den 87 que nos pasaríamos Nos iríamos a 667 ¿Qué quiere decir esto? Que además del 10% de descuento que os hacen de ahí abajo, os dan también dinero extra por meter dinero desde G2A o desde la tarjeta Desde pagar pieles, que es con skins, no cuenta, importante, muy importante, revisar el día de hoy si vais a meter alguna skin Porque a veces pagan muy poco por las skins y es porque el valor del mercado sube y baja No es la primera vez que alguien me dice, tío, fui a meter una skin que costaba 20 dólares y me querían dar tres Revisarlo antes de que lo metáis, porque una vez que lo metáis ya no hay marcha atrás Tú has aceptado que ese arma cuesta lo que te ofrece la página, así que revisarlo No es que os intente intimar, es que desde luego la página no quiere perder en compra-venta de skins Fin, comenzamos, me voy a dejar desde luego las pequeñas para el final Ya sabemos que al igual que puedes abrir 5 y no te cae nada De repente te llega la sorpresa y te cae un arma de 20 pavos en cajas que son bastante baratas Recordad que esto es probabilidad, que podéis estampar todo el tirón como me pasa a mí en el último vídeo Que abrí 10 cajas de M4 y me cayó mierda, ¿vale? Así que comenzamos y desde luego me voy a quitar ya el miedo con la Diamonds Case Donde si tenéis la duda, la Shadow Duggers es lo que más cae del mundo Y lo único que pido es que no sea un asado dagger, por favor Una Fire Serpent, un talón ¡Ojo! ¡Ay, mi madre! El talón Knife Case Hardenet, tío, 222, esto es un recién fabricado ¡Vamos! ¡Empezamos! Bien, la primera vez en un vídeo de Skin Club Que comienzo con tanto profit, me encanta Bien, siguiente, tenemos la de Exclusive Case El otro día un suscriptor fue a meter dinero y me dijo ¿Cuál me recomiendas? Siempre os lo digo, es una de las caras Pero toque lo que toque de verdad Primero, no vas a perder mucho porque si te cae algo pocho Lo que menos cuesta es la Daybreak Que cuesta 20 pavos Y el resto sí que es verdad que es un arma súper bonita Voy a abrir bastantes para ver si podemos sacar un arma Entre 35 y 55 dólares para sortear para vosotros Y por favor que sea un agrafito del tirón Chica, el agrafito va a ser para sorteo rápidamente Nos vamos a... Cuidado, esta puede costar la que menos del tirón 17 ¡Ugh! Me la voy a quedar Pero vamos a abrir otra Ya os digo que de esta caja quiero sacar algo de profit Nunca nos ha caído un cuchillo Creo que va siendo hora, ¿no? Vamos, mi niño, algo amarillo, por favor Ojo a la Vulcan Puede costar una pasta de cojones ¡Aaah! 27,70 Que si lo vendemos Recordaros que si vendéis la skin del tirón Nos da un 10% Hemos perdido un poco todavía Oye, ¿qué te pasa, querida compañera? Pero es lo que os digo Fijaros las dos skins que nos han dado Que sí, hemos perdido dinero Pero dentro de lo malo te quedas con skins Que molan bastante Y me molaría algo de profit Cuidado, lo voy a ser que se que confirme Que eso nos va de precio O estampada ¡Vamos! ¡Vamos! No queríais sorteete, chicos El día de hoy tenemos ya el sorteo Me la voy a guardar Es mi pipa preferida Y es para vosotros U.S. Penseguil Confirme Y calculando el precio Pues es un casi nuevo O recién fabricado Nos vamos ahora con la de Skin Club God La típica caja en la que Ojo al susto Puedes ganar pasta Pero también puedes perder bastante No es como la anterior Que o pierdes un poco O ganas un poco Aquí te cuesta 50 pavos Sí que es verdad que hay armas muy caras Como la Poseidon Que sacamos una La Simov con esta otra Cuestra una pasta La Fire Serpent Que hablar de la Draonor y la Medusa Y bueno pues también está la Jorro Que sabemos que cuesta 80 pavos La Night 3 High Fue costar 60 Y todos los cuchillos Pero la probabilidad De que caigan cuchillos Ya os digo Que es muy baja Si vienen a la estampada Voy a abrir un total de 3 Tengo miedo Tengo susto en el pecho Porque como siempre os digo En esta caja Casi nunca He sacado algo de profit Molón Nos vamos a la Neon Revolution Cuidado el estado Susto Bueno Bueno Recordemos La vendo Y diréis ¿Por qué la vendes? Hemos ganado Hemos ganado un total De 8 euros Bien Nos podemos permitir El palmar 8 pavos ahora Pero por favor Ya que caiga un cuchillo En una de las complicadas Por favor Mi niña Skin Clavadlo por mi No lo has hecho todavía Ojo Otra por favor Mismo estado con Star Trek Ay 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 Que 20 euros Acabamos de estampar Más frescos O de repente Te suelta una Vulcan En buen estado Y lo recuperas Vamos mi niño 63 Esto es Casi nuevo Casi nuevo Recién fabricado Hemos palmado al final Pastas Y hacemos la cuenta total En lo que os digo Las cajas gordas Cuidado al susto Una de guantes Me la voy a jugar Con una de guantes El por qué Ya sabéis que estampen los guantes Dentro de nada Se vendrá un vídeo muy especial Si es que no lo habéis visto ya Donde Hay sorpresa Pero aquí también puede haber sorpresa Puede soltarnos algo tochísimo Ay Los Imperial Me cago en la Vender 109 Es que la caja de guantes No me gusta nada En Skin Club Tío Casi nunca me suelta algo tochísimo Siempre son guantes en plan 110 140 Unos me soltó 200 y pico Es verdad Pero ¿Dónde están los de 300? Bueno Teníamos los Spor Los de esos 109 Me estoy en Valpozo Vamos a actualizar Ojo susto Ay mi madre Que día me va a soltar algo tocho Tío Que día unos guantes Hay guantes de 1000 pavos De 2000 Me vas a soltar alguna vez Esos Ojo a los blancos No sé cuánto cuestan Susto ¡Vamos! 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 No solo hemos ganado un montón de pasta Que hemos recuperado las otras dos Menos mal Covercase 7 pavos Esta no viene ni tan mal Casi nunca la abro Recordaros que la covercase Son solamente armas rojas Si queréis una arma roja por 7 pavos La tenéis del tirón También os digo Que podéis comprar en el mercado de Steam Pero Ay la P2004 euros Dime que es buen estado 5 Bueno Vamos a abrir otra Venga Es que hay armas muy caras Obviamente esto va por porcentaje Las armas muy caras Tienen poco porcentaje Las más baratas Tienen la 5-7 Costado una pasta Rollcase Nos podemos quedar igual Bueno Está en mal estado 21 dólares estampados en la caja Y bueno A pesar de que nos han caído Dos armitas de 5 pavos Molaría bastante la Mac 10 No Bueno En esta otra recién fabricado Son 40 ¡Ojo! Pues creo que recién fabricado La voy a vender No me gusta A ver Podríamos abrir Sí Vamos a las M4 Ya voy a abrir Dos de cada Tres Tres Que Speedy siempre dice Que a la tercera es cuando cae Vamos mi niña Y seguimos El día de hoy Después de haber gastado Tanto dinero Sin haber sacado Una Hall Una Dragon Warrior Una Medusa Obviamente La Tornado Puede ser cara Cuidado la Tornado Cuidado la Tornado Bueno 1,53 en reventado Ganar pasta En el vídeo me ha ganado Eso estoy seguro Pero cuidado Cuidado al susto Que se pueden ir 100 pavos fáciles ¡Ojo! Hellfire Recuperamos seguro Los dos pavos y pico Depende del estado Puede costar 12 pavos No la vamos a vender Nos la vamos a quedar Bien Esto es lo que os digo Que pues están barbarías Pero llega un momento Que te suele caer una En la que recuperas O gran parte O tono O igual recuperas solamente la caja Que no es la primera vez que nos pasa Vamos con las silenciadas Hay absolutamente de todo Empezamos con una Nitro Dos pavos Podemos recuperar Incluso ganar 0,736 Madre mía Esto es un deplorable Como una casa Nos vamos por último Con los AWP Nos quedan todavía 80 dólares Seguramente Si me da Abriré una caja de cuchillos Al final Para Pues yo que sé Para ver lo que suelta Porque la caja de cuchillos De esos cuchillos Casi nunca la he abierto Safari Mesh Es una estampada Como una casa 0,23 Es el AWP Más barato de todo el juego Y me tiene que caer A mi En la caja Donde tenemos aquí Las putas bestias Si señor Claro que si Para que haber medusas Para que haber dragon lores Cuando te puede caer Un mortis Que recuperamos la pasta Y no solo eso Que encima ganamos 8,78 Bueno A ver Voy a abrir una rápidamente A ver que pasa Ojo Suelo Hasta que no salga profituna No paro Ostio Vamos AWP Asimov ¿Por qué no lo he visto girar Mi niño? ¿Por qué no lo he visto girar? Y ahora si que sea AWP Fobos Es donde estampamos Vamos a abrir la última caja He vendido El AWP Asimov 89 dólares Vamos a abrir Tenemos absolutamente todo Como siempre digo Los cuchillos Aquí pochos Es lo que habitualmente cae Pero si suena la campana Ya no solo Puedes ganar pasta Que te puedes llevar un cuchillo De la hostia En este caso El Good Night Blue Steel 70 euros No cuesta mucho más 72 Podemos venderlo Y abrir otro Casi nunca me han salido rentables Y os lo digo Esta caja de cuchillos Tío Casi nunca Así que por favor Dime que si mi niño Vamos Algo de decente Bien Bien En este caso Las Auto Duggers Vienen bien 110 120 118 dólares Nos las llevamos Hemos ganado Hoy prácticamente En todas las cajas Tío O sea De puta madre ¿Cuánto dinero nos quedan? 1 euro Imaginaos que este sois vosotros Venga póker Me la voy a jugar Una caja de 0.35 ¿Qué pasaría? Nunca la he abierto Es la primera vez que abro esta caja En esta página Skin Club Bueno Tienes de todo Es que aquí paso de bajar Porque esto sí que es una lotería Pues no Esto es una pérdida Seguro Hola chavales Espero que os haya molado un montón El vídeo del día de hoy De Skin Club Recordaros Que en la descripción de este vídeo Tenéis tanto el link de la página Que os hacen un 10% de descuento Como el ganador del sorteo Del último vídeo De la Cage Garden Y el día de hoy Entramos en el sorteo De una OSPS Kill Confirmed Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar me gusta en el vídeo Estar suscritos Compartir el vídeo Y poner un comentario Para saber que estáis participando Cualquiera Me meteré en vuestro perfil Mirad a ver si lo habéis compartido Como lo habéis compartido Suelo No sois ganadores Mil besos para todos Y hasta la próxima ¡Adiós!